Les cuento, se armó una bomba bien explosiva con Puff Daddy, este productor musical de para de los años 90, creo que si este man tiene un poder en la música muy cabrón, o sea, si tú quieres estar de número uno, tú te hablabas con Puff Daddy y te ponías número uno en las listas de Estados Unidos y del mundo entero, hasta Colombia llegó este Puff Daddy, pero detrás de todo eso se escondía unos secretos bien cabrones que nadie se atrevía a revelar hasta que llegó. 56 y destapó la olla y por acá y por allá y por allá, papá te cuento, todo el que se metía con Puff Daddy, si tuviera o no tuviera talento, si a Puff Daddy tú le gustaba, te subía número uno, te pongo un ejemplo, Justin Bieber, un niño con buen talento, a los 14 años, la mamá se lo vendió a Puff Daddy, papi, para que lo subiera, y ellos tranquilos, sacó baby, baby, se subió y todo, después, después tuvo una época donde Justin Bieber actuaba mal y todo, ¿qué pasará? Cuando se descubrió que este Puff Daddy se hacía una fiesta bien cabronúa, con Don Periñón, con champaña de la máscara, con todo tipo de droga de todos los colores y una lista de gente famosísima, todos tenían que ir de blanco, ¿no? Y había grabaciones, cámaras, hasta en los baños, todo, te ponían la cámara así debajo del retrete y se te veía como se te floreaba así el pitón. O sea, tenías unas cámaras HD, todo, 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 y firmabas un contrato que el que todo lo que pasara aquí, si hablaran, tendrías que pagar dos, tres millones de dólares, tal, eso era una vaina, y eso iba gente súper importantísima, Donald Trump, las Kardashian, Karol G estuvo por allá, la mujer de este lado, ¿no? Todo, hasta actores famosísimos, no, 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 eso fue una vaina locura, Rihanna, Jennifer López, no, 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 B Jones, o sea, ¿y qué hacían, mano? Bueno, se emborrachaban, este man las drogaba, se drogaban y empezaba la culiandonga, lo que fuera, y cuando ya tú pensabas que todo estaba bien, la fiesta, todo el mundo en cuero caminando por ahí drogado, hombre con hombre, mujer con mujer, lo que fuera, post daddy, daba y le daban, mano, ahí fue donde cogió a Justin Bieber y le rompió hasta el, lo clavó, y Justin Bieber se clavó a la mamá de las Kardashian, a las Kardashian, no, eso fue, eso era un santo, cocho yo, y nadie sabía eso, o sea, si lo sabían, pero se hacían los huevones, siempre el tema es porque subió tan rápido, claro, post daddy, le daba por el hoyete, y los ponía arriba, y eso sabe que aceite de bebé, eso, eso hacía, eso hacía con aceite de bebé, y te echaba aceite de bebé, y te enterraba al boyeye, no, esa era la vaina, hijo de puta, mano, y jodió al pobre Justin Bieber, se clavó a todo el mundo, y él también lo clavaron, y, 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 y lo peor de todo, bueno, tú puedes hacer tu fiesta, y clavaste a todo el mundo, pero, pero lo, es que lo drogaba, a Jennifer López le dieron una mondaquera, no, eso la clavaron hasta el, y las Kardashian, no, le pegaron su cule mondaquera también, horrible, el más la drogaba, la grababa, o sea, y después sacaba, decía, venga, te tengo este video que a ti te está follando este, este, este niño, de 12, de 14 años, porque no sabían que en la fiesta también llevaban menores de edad, y las viejitas se pichaban a los peladitos, y los peladitos, no sé, eran hijos de puta, mujeres de 30, de 40, o famosísimos, teniendo relaciones sexuales, con niños de 14, de 13 años, man, y él lo grababa, y decía, mira, aquí está el video donde te estoy clavando, dame 5 millones de dólares, dejó lo público, y así también hizo su imperio, y se volvió recontra, super millonario, que cosa, el mundo, lo que se ve en el mundo, está también esa que ofra, opra, o sea, lo que se ve en el mundo, de, de, lo que se ve en el mundo, de la farándula, y el éxito, hay gente que ha subido normal, yo pienso que los únicos que han subido sin, sin darle el oyete, eh, son los cantantes de vallenato, pero el resto, todos esos manes que cantan pop, todos esos manes que cantan reggaetón, todos esos manes que cantan música así, alternativa y cosas así, algo han tenido que haber hecho, los que, los que son independientes, no, por todo el caso de calle 13, el caso de gente que canta su rapcito por afuera, pero, gente así, que, 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 que ya es un boom, siempre han hecho algo, o han hecho un pacto con el diablo, les han reventado el oyete, han matado, hay, todo, o sea, eso ya se ha visto, y esto siempre se verá, solo que esta vez se destapó la olla, y da tristeza por el poco de gente que le rompieron el oyete, y da más tristeza a gente que le rompieron el oyete, y siguieron pobres, movimiento urbano en la casa, ahí nos vemos, ahí lo tienen preso a Puff Daddy, a ver qué, y ahorita sale en el poco, hasta Bruce Willis estaba ahí, imagínate, y Willis Mee, Willis Mee era el rey, Willis Mee no, Willis Mee le gustaba, él era el anfitrión, hoy viernes, la fiesta de Puff Daddy, todos de blanco, porque hoy vamos a reventar el follé a Willis Mee, y la mujer de Willis Mee, uy, no, no, eso es, uy, ahí nos vemos, a fuego.